Estamos de fiesta, no solamente es el Día de la Madre, hoy es el Día de los Papás, Papás, Amén, los hombres dicen, ¿Cuántos padres hay en la casa? Entonces otra vez, ¿Cuántos dicen Amén? Eso, que se ve que la voz, Amén, eso, se escucha un Amén bastante grave, ¿verdad? Bastante grave eso, claro, súper, qué bueno estar aquí con todos ustedes, estamos acá con Pastor Kiko y con Edward Light Y quizás muchos de ustedes, quizás nos conocen de cara, quizás algunos hemos tenido algunos intercambios O quizás algunos de ustedes sí realmente saben nuestros nombres, pero, ¿sabes? Queríamos dar unos 30 segundos a un minuto para que cada uno de nosotros también podamos presentarnos Así que, Ed, cuéntanos, cuéntanos un poco de ti Buenas, mi nombre es Edward, and Bromeando, bromeando, siempre quería hacer esto, ¿no? Mi nombre es Edward, muchos me conocen como Ed Soy chino, nacido en Venezuela, por eso que hablo así Y, básicamente, gracias, gracias Llevo ya 15 años aquí en Vertical Y sirvo en el Ministerio de Alavance de Oración De vez en cuando me ven allá escondido en el teclado rojo Y les quiero presentar a mi familia Aquí ven a mi bella esposa Jenny En fin, felizmente casada por 25 años Y aquí ven a mi derecha A mi hijo mayor de 25 años Que recientemente se mudó Fuera del estado Y aquí tengo mis dos jóvenes Chamitos Ethan, de casi 15 Y Jeanette, mi princesa manipuladora De 13 Que allá están atrás sirviendo en el Ministerio de Producción Así que, esta es mi familia Gracias, Ed Pastor, ¿tú puedes creer que él tiene un hijo de 25 años? No lo puedo creer ¿Verdad? Él parece de 25 años Él parece que fuera el hijo Cuéntanos, Pastor Bueno, buenas tardes, padres Qué rico estar aquí con ustedes Hoy, un privilegio De verdad que sí Sentimos muy contentos Y se ven muy bien desde acá arriba De verdad, wow Wow, se ven muy bien Se ven muy bien Bueno, para los que no me conocen Mi nombre es Francisco Castellanos Hago parte aquí en nuestra iglesia Del equipo pastoral y del staff Y estoy aquí en nuestra iglesia Hace aproximadamente unos 26 años Llegué a esta iglesia Y aquí me quedé Aquí me casaron Le quiero decir a los hombres Que este es un buen lugar para conseguir esposas Quien dice a los solteros Digan amén Eso Oye, hay bastante solteros Qué bueno Quiero decirle Aquí les voy a presentar también A mi familia Ahí está mi familia Mi esposa Cristina Que está aquí en el medio conmigo Ese fue el regalo que Dios me dio Aquí en esta iglesia Vamos a cumplir 25 años de casado En noviembre Gracias a Dios Sí, sí Un fuerte Yo le digo a los hombres Que tienen el pelo negro Estos blancos Fueron 25 años de trabajo Un fuerte Pero de verdad Tengo a mi hijo Sebastián Quien también hace parte Del equipo de Alabanza Tocando la batería Y también pertenece Al equipo de líderes de BSM Tengo a mi derecha acá A Danielito Que también hace parte Del equipo de Alabanza Está liderando El equipo de Alabanza De los jóvenes Y también hace parte de BSM Y la princesa Alisa Que no estaba Puesto en la historia Era un deseo del corazón Y hizo una media chalaca Y entró un golazo En toda la esquina No la esperábamos Y el Señor nos dio la sorpresa De la princesa Alisa A quien Le digo Diferente Criar hombres Y criar niñas Dos cosas Diferentes Así que ahí está Toda mi familia Gracias Gracias Pastor Gracias por Presentarnos a tu familia Bueno Para los que no me conocen Soy Carlos Viano También soy parte aquí Del staff De Iglesia Vertical Llegué aquí A Iglesia Vertical En el 2017 Básicamente Le pedí matrimonio A mi esposa Que la verdad que sí Yo también encontré Mi esposa aquí en Vertical Tiene razón Un buen lugar Para encontrar esposa Había conocido también A mi esposa aquí en Vertical Le pedí la mano Y entonces hice Iglesia Vertical Mi hogar Y realmente Avanzamos A siete años Perdón Cinco años Casi llevamos para seis Y Hemos estado casados Por cinco años Y tenemos también Un hijo Y estamos esperando También un bebé Ahí se me puede mostrar La foto También de mi familia Esa es mi esposa Amanda Mi bebé Sebastián Tiene dos años Y estamos esperando Bebé En alrededor de Dos a tres meses Estamos esperando Que venga Sofía La princesa Así que estamos Estamos muy 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 emocionados Y lo que dices ¿No? Criar hombres Es diferente de mujeres Bueno Realmente voy a tener Que reaprender A criar Porque bueno Uno dice Ya Ahora ya lo sé Pero realmente Que me han dicho Que es crear mujer diferente Tienes que empezar A usar un pañuelo En el bolsillo Y un pañuelo Cuéntame Porque vas a estar Con la baba Así que se te sale Cuando veas la princesa Eso es lo que me han dicho Eso es lo que me han dicho Todo Pero realmente Realmente muy felices Muy felices Obviamente de estar aquí De tener a Iglesia Vertical Como nuestra casa espiritual Y realmente Esta familia espiritual Es muy muy especial Realmente Muy felices De estar acá Y Hoy Como les dije Tenemos algo preparado Para ustedes Muy muy especial Y antes de ir a un mensaje Pensamos Que quizás Hay algo Que como padres Somos padres Que estamos En lugares diferentes De la vida ¿Verdad? Lugares diferentes De padre Yo soy un padre Que tengo bebés Tengo bebés pequeños ¿Verdad? Y uno en camino Edward también tiene Hijos en middle school High school Y uno ya en la universidad Pastor también Tiene hijos también En la universidad Entonces pensamos Que ¿Cuál es un consejo Que quizás Uno ha aprendido En estos años De ser padre Que quizás Pudieras compartir Primero tú Edward Con todos nosotros Que has aprendido Claro que sí Claro que sí Bueno Yo tengo ya un hijo Ya que Voló del nido Y tengo dos Adolescentes Y mi consejo Como padre sería Que aprendamos A pedirle perdón A nuestros hijos Reconocer Cuando les hayamos Fallado O herido Yo fui papá De muy temprana edad Y sé que Y cometí muchos errores Como padre Especialmente Con el mayor Con mi primer hijo Y Pero gracias a Dios Que pude Admitir Mis errores Ante él Pedirle perdón Y sé que Esa decisión Y ese paso De pedirle perdón Ayudó a restaurar Nuestra relación Y eso Sería mi consejo Para ustedes Que reflexionen Que estas Dos palabras Perdóname hijo Perdóname hija Pueden ser muy significativos Para ellos Amén Amén Yo creo que Bueno hay muchos consejos Pero creo que Un consejo Que he aprendido Durante todos estos años De ser papá Es que realmente Seas Real con ellos Que te quite la máscara De la perfección Con tus hijos Que ellos puedan ver Un padre vulnerable Un padre que Se equivoca Que no es perfecto Y algo que me Ha ayudado Desde un principio Es a darle Palabra de afirmación A nuestros hijos Desde pequeñitos Darle afirmación En todo momento Que le recuerde Quienes son ellos Quienes son ellos En Cristo Jesús Cuál es el futuro Que Dios tiene para ellos Así que Eso es algo Que durante todos esos años He aprendido Y me ha ayudado mucho A criar a mis hijos Buenísimo Buenísimo Bueno en mi caso Obviamente tengo un hijo De dos años Entonces El consejo Es realmente No solamente para padres Madres Si estás en cualquier En cualquier relación De Hijo Hija Sobrino Amigo Y es esta Es de Comunicar Expectativas Y creo que Esto es muy Muy importante Especialmente Porque Yo ahora mismo Estoy en una etapa Donde todo Cambia Bastante rápido Verdad Tenemos Obviamente Agregamos a nuestro niño A nuestro matrimonio Y ahora Nos convertimos En una familia Con hijos pequeños Y ahora Obviamente Mi esposa Está embarazada Y las cosas Cambian rápidamente Y a veces Uno comete El error De asumir De que Quizás Las cosas Como funcionaron De esa manera Van a ser De igual manera Como son ahora Y especialmente Con los hijos Uno puede decir Bueno Hijo Por el hecho De que tú Vives en mi casa O esposa Por el hecho Que me conoces Por 25 o 30 años Tú ya me conoces Entonces tú sabes Que ciertas cosas Deben hacerse así O me gusta Que las cosas Sean asá Realmente Eso puede frustrar A nuestros hijos Y es por eso Que es importante De antemano Realmente comunicar Esas expectativas De decir Sabes Por ejemplo Hijo Cada vez que llegas A la casa Me encanta Que me saludes A mí y a tu mamá Y quizás eso Para ti Sea sentido común Pero si no Le estamos enseñando Y guiando a nuestros hijos A estas cosas Realmente Los podemos frustrar Porque quizás Nosotros es algo Que esperamos Pero realmente Para ellos Simplemente como que Bueno No sé Llegué a la casa Y sí Y esto Y esto Con un abrazo O con un beso Y es bueno entonces Poder tener esas expectativas Porque cuando hay claridad Cuando hay claridad En la comunicación Usualmente hay seguridad Y confort Así que Realmente Esto Es aplicable Para el matrimonio Es aplicable Para con hijos Y para cualquier relación Siempre comunicar Las expectativas Que uno puede tener De otro Así que Ahora me encantaría Pasar al mensaje Creo Genuinamente Que el Señor Ha depositado Algo Un mensaje Para cada uno De ustedes Y Que el Señor Ha depositado En Edward En Pastor Kiko Y en mí Y nos encantaría Compartir El día de hoy Sobre unos Padres De la Biblia De los cuales Nosotros Hemos sido O inspirados O motivados Y el Señor Nos ha dado Una palabra Para todos ustedes Así que Edward Si nos puedes Empezar con oración Te agradezco Vamos a orar Vamos a orar Gracias Padre Por este día Tan especial Háblanos hoy Prepáranos Corazones Nuestras mentes Para el mensaje Que tú tienes Prepara para nosotros En Cristo Jesús Oramos Amén Amén Bueno Yo Quiero compartir Más que un mensaje De un personaje Es más Mis testimonios Pero voy a usar A un padre Sin nombre Que es mencionado En la parábola Del hijo pródigo Para dar Un punto Un punto Que yo pienso Que muchos De nosotros Conocemos Que es súper Subentendible Pero es Es lo que voy a usar Para destacar Mi testimonio Y podemos Conseguir esta parábola En el libro De Lucas Capítulo 15 Para aquellos Que tienen las Biblias Pueden ir hacia allá Pero yo voy En resumen A contar Lo que ocurre En esta parábola Que se trata De un hombre Y Perdón Un padre Y dos hijos Al hijo menor Le pide A su padre Que le dé Su parte De su audiencia Y cuando ya La obtuvo Se fue Lejos Y Lo despilfarró Todo En una vida Desenfrenada Y luego En donde se encontraba Pasó una gran Hambruna Lo cual lo conllevó A humillarse A obtener Y trabajar En Alimentando Cerdos Y hasta Los cerdos Comían hasta mejor Que él Que finalmente Hizo que Recapacitase Que entrase En razón Y Decidió pedirle Perdón A su papá Y regresar A casa Y luego De esto Podemos ver Y leer En Lucas Capítulo 15 Versículo 20 Entonces regresó A la casa De su padre Y cuando todavía Estaba lejos Su padre Lo vio llegar Lleno de amor Y de compasión Corrió hacia su hijo Lo abrazó Y lo besó Su hijo Le dijo Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Y ya no soy Digno de que me llamen Tu hijo Y La historia Termina Con el padre Acogiendo a su hijo Restaurándolo A la familia Y Hay una gran Celebración Con un gran Banquete Porque el hijo Que una vez Estaba perdido Fue hallado ¿No? Y ¿Qué es lo que ¿Cuál es la moraleja De esta parábola? Nuevamente Es Bastante Simple ¿No? Que es El padre Representa Nuestro padre celestial Pero el tema Principal Es Su amor Incondicional Por nosotros ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso Para nosotros? Amor Sin condición ¿No? Que nosotros No tenemos que ir Tú y yo No podemos ni hacer Nada O tenemos que hacer Algo para que Hacer Que nuestro padre Se Esté orgulloso De nosotros Porque eso Esa es la razón Por la cual Él nos ama Y tampoco Tenemos que ir Limpios Santos Porque eso Tampoco es lo que Él espera De nosotros Así como Leímos Unos versículos Anteriores Dice Que así Cuando justo Este hijo Pródigo Estaba entrando En razón Cuando todavía Estaba lejos ¿No? El padre Corrió hacia él Lo abrazó Y lo besó Y no No fue que No hijo Báñate primero Que estás muy Muy sucio O Déjame esperar ¿Qué tienes que decirme? ¿Qué explicación me tienes que dar? Para ver si Has recapacitado No, no El padre Simplemente Estaba ansiosamente Esperando La llegada De su hijo Así que Tú y yo Podemos Ir Con todos Nuestras Nuestros dolores Nuestras adicciones Nuestras debilidades Nuestras cargas Nuestras tristezas Al padre celestial Porque Él ansiosamente Nos está esperando Y luego Cuando tú llegas allá Él se encargará De lidiar con todos Estos asuntos ¿No? Este es El tema principal El amor Incondicional Del padre Y Yo tengo una pregunta ¿Por qué? Porque algunas veces Nos cuesta Ir Ante El padre celestial Aun sabiendo Que Él Tiene ese amor Incondicional Por nosotros ¿No? Será porque Algunas veces Nos preguntamos ¿Qué piensa ¿Qué piensa Dios De mí? ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Será que Estará pensando En todos los errores Que has cometido? Las cosas Las embarradas ¿Está pensando En tu pasado? ¿O será que Está pensando Y regocizándose En la persona Que está formando En ti? La manera Que tú Puedas Responder Esta pregunta ¿Qué piensa Dios de ti? Va a impactar La manera Que tú vas a ver A Dios Y la manera Que tú ves A Dios Va a impactar Grandemente Como tú Vaya Relacionarte Con él Si tú ves A Dios Como A nuestro Padre Celestial Como Un juez O como Una persona Demandante Lo más seguro Es que Te acercarías A él Con temor Sin esperanza Pero Si ves A Dios Como Un Padre Amoroso Lleno De gracia Y misericordia También Irías A él Con miedo No Lo más probablemente Es que Te acercarías A él Viblemente Con amor Entonces te hago Una pregunta ¿Te es difícil Ver A Dios Como Un padre Amoroso Lleno De Gracia Y misericordia Tal vez Quiera Responder a esto Haciéndote Otra pregunta ¿Alguna vez Has considerado Que Podrían Creer Tus hijos Acerca De lo que Piensas Tú De ellos Bien Ellos Pensarán Que te Decepcionan Que te Tienen Harto Estás Cansado De ellos Que no Estás Llenando Tus Expectativas Ellos Piensan Que siempre Los estás Juzgando O Ellos Pensarán Que tú Los amas Incondicionalmente Si lo que Piensas Y dices Acerca De tus Hijos De tus Hijos Es muy Importante Para ellos Pero lo más Significante Es que Lo que tus Hijos Creen Que tú Piensas De ellos Puede Impactar Tremendamente Como Ven A Dios Y lo Perciben Y yo Me atrevo A compartir Esto Porque es Parte De mi Testimonio Personal Desde Niño Sabía Que Dios Me amaba Condicionalmente Incondicionalmente Pero Honestamente Me costaba Aceptar Tal Verdad Porque A pesar De que Mi Papá Mi papá Terrenal Me amaba Yo sabía Que me amaba Él no me lo decía Hasta el sol De hoy Tal vez Por cultura Pero Lo que Él se hacía Era encontrar Algo negativo En mí Para decírmelo Y Desafortunadamente Con frecuencia Y eso Me hizo Sentir Como Yo era Una Gran Excepción Que Sigue Así Y Llegué a ser Un hombre Quebrantado Con sentimientos De rechazo Con baja Autoestima Con Inseguridades Como Como Que No No Valía Nada Para Ante Los Ojos De Mi Papá Recuerdo Tratar Conscientemente De Comportarme Bien De Hacer las Cosas Bien De Obedecer Inmediatamente De No Infalarle De Tratar De leer Su Mente Cuando Me Miraba Con Esos Ojos De Que Y Traté De De Ganar Su Aprobación De Ser Lo Y De Ver Si Algún Día Escuchaba Esas Palabras Que Te Antone Laba Te amo Hijo Y Bueno Te pregunto Si Alguien Aquí Se Podrá Identificar Conmigo Pero Bueno Ahora Mi Historia Mi Testimonio No Queda así Así que Gloria a Dios Porque Su Amor Incondicional Vino Me Capturó Y Me Cautivó Y Sanó Todas Mis Herías Del Pasado Amén 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 Y Pude Perdonar Y Aprender A Perdonar A Mi Papá Y Puedo Ahora Seguir Adelante Sabiendo Que Mi Padre Me Ama Sin Condición No Y Gracias A su Amor Eso Causó Mi Compasión Misericordia Para Que Me Enseñó A Amar A Mi Papá Así Del Testimonio Que Les He Dado Es Que Yo Estoy Seguro Que Muchos De Ustedes Pueden Pensar Pueden Asumir E Imaginarse De Cómo Yo Llegué A Ver A Mi Papá En Mi Niñez Durante Mi Juventud Pero Más Que Eso Yo Quiero Preguntarles Si Pueden Ver Y Entender Cómo Esta Experiencia Afectó Y Distorsionó Cómo Veía A Mi Padre Celestial O Cómo Afectó Mi Rol Como Papá De Mis Hijos Cómo Pude Tuve Esa Dificultad De Aceptar Ese Amor Incondicional Que Que Dios Y Esta Palábola Nos Demuestra Mi Anhelo Con Este Mensaje Y Mi Testimonio No Es Hacer A Nadie Sentirse Culpable De Lo Que Hicieron O No Hicieron Como Papás Dios Sabe Que Yo Cometí Muchos Errores Pero Es Es Mi Anhelo Que Reflexionemos Si hay Algo En Nosotros Que Tenemos De Cambiar En La Manera Que Le Hablamos Y Tratamos A Nuestros Hijos Y Reflexionemos Acerca De Cómo Estamos Representando Al Padre Celestial En Nuestros Hijos Pueden Nosotros Una Muestra De Ese Amor Incondicional Para Con Ellos Nuestras Acciones Nuestras Palabras Están Acercando A nuestros Hijos Al Padre O Al Contrario Alejándolos De Él Nuestros Pensamientos Nuestras Palabras Son Son Muy 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 Importantes Y Por último Si eres Un Hijo O Una Hija Que Anhela Y Necesita Ese Amor Incondicional Solo Te quiero Decir Que Así Como Dice La Canción El Padre Te Espera Anciosamente Gracias Amén Eduardo Amén Si creo Que Algo Que Me Llama La Atención Dos Cosas Me Llaman La Atención Primero Es El Amor Incondicional Del Padre Verdad Como El Padre Sin Necesidad De Esperar Algo Él Solamente Lo Esperaba Con Los Brazos Abiertos Y El Ver Y El Saber Que Quizás Hay Aquí Algunos Padres Que Se Pueden Sentir Identificados Porque Quizás Muchos Padres Tienen Hijos Que Se Han Ido Del Redil O Están Fuera Del Camino Del Señor Lo Que Yo Te Quiero Exhortar Hoy Es Que Tú Sepas Que Cuando Tú Vienes Delante Del Padre Celestial Cuando Tú Estás Orando Si Estás Suplicando Para Que Ese Hijo Regrese A Casa Dios Va Escuchar Esa Oración Porque Dios Es Fiel Lo Único Que Dios Quiere Es Que Tú Lo Busques Dios Quiere Sabiendo Que Hay Hombres Y Mujeres Padres Que Todos Queremos Cosas Buenas Para Ellos Pero Cuánto Nos Duele Cuando Un Hijo De Nosotros Se Aparta Del Camino Del Señor Entonces Recordarte Que Dios Es Fiel Y Que Esa Oración Que Tú Y Tu Esposo Están Haciendo Por Ese Hijo Dios La Escuchado Dios La Orando Para Que Ese Hijo Esa Hija Regrese A Casa Amén Gracias Pastor Y También Un Comentario Basado En Lo Que Nos Acabas De Decir Ed Diría Que Es Ese Tipo De Compromiso Que Tiene El Padre Verdad Que Tiene El Padre En Esa Parábola De Que Sabemos De Que Diariamente Va A Esperar Por El Hijo Diariamente Entonces La Pregunta Que Quizás Me Gostaría Que Todos Nos Hagamos Es Estamos Comprometidos Con Nuestros Hijos Porque Déjame Decirte Si No Lo Sabías Dios Está Comprometido Contigo Él Él Ya Lo Probó Mandó A Su Hijo Que Murió Hace Más De Dos Mil Años Para Que Tanto Tú Y Yo Seamos Salvos Él Está Comprometido Contigo Entonces Como Dice Acá Estamos Comprometidos Con Nuestros Hijos Verdad Estamos Realmente Cuando Ellos Nos Ven Será Que Ellos Están Diciendo Si Es Que Hago Esto Mal Entonces Ya No Me Quieren Seamos Un Buen Reflejo De Nuestro Padre Celestial A Nuestros Hijos Bueno Familia A mí También Les Voy a Hablar Sobre Un Padre Y Cuando Me Dieron La Oportunidad De Hablarles Sobre Un Padre Estaba Investigando Últimamente Sabes Quien Es Isaac Es Uno De Los Patriarcas Del Pueblo De Israel Tenemos Abraham Isaac Y Jacob Y Creo Que De Los Tres Patriarcas Creo Que Es El Que Quizás Sabemos Un Poco Menos Sabemos De Abraham Tenemos Varias Historias Que Es El Padre De La Fe Verdad Sabemos De Que Fue Llamado Fuera De Su Tierra Etc Etc También Sabemos De Jacob Que Isaac No sé Tú Pero Yo Pienso En Él Como El Hijo De La Promesa Verdad Pero Como Que Todavía Del Punto De Vista De Abraham Lo Veo Del Punto De Vista Como Que Claro Fue El Hijo Que Fue Esperado Por Sara Por Abraham Por Años Y Evidentemente Dios Verdad Cumple Esa Promesa O Quizás Apenas Se Cumple Esa Promesa Verdad Vemos Y Pero Lo Que Yo Quiero Enfocarme Realmente El Día De Hoy Es 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 En Isaac Adulto Y Realmente Tenemos Que Ir Hasta El Libro De Génesis Capítulo 24 Donde Empezamos A Escuchar Sobre Isaac Ya Adulto Y Justamente Cuando Vamos Al Final Estamos Viendo Que Ya El Sirviente De Abraham Está Regresando De La Misión Exitosa De Haber Encontrado A Esposa Para Isaac Y Es Donde Básicamente Vemos Que Llega ¿Verdad? Isaac Ve a Rebeca Se Conocen Y Evidentemente Se Casan Pero No Es Hasta La Mitad Del Capítulo 25 Del Libro De Génesis Donde Después De La Muerte De Abraham Que La vida De Isaac Básicamente Ya Se Convierte En El Centro De La Historia Y Hoy Quiero Que Nos Enfoquemos En Este Versículo Que Está En El Libro De Génesis Capítulo 25 Versículo 21 Y Dice Isaac Oró Al Señor En Favor De Su Esposa Porque Era Estéril El Señor Oyó Su Oración Y Ella Quedó Embarazada Así Que Quizás Si es Que Leemos La Biblia En General Pero Específicamente Este Versículo Quizás Como Un Libro O Una No No Nos Vamos A Perder De Muchas Cosas Porque Cuando Tú Cuando Tú Ves Eso Dices Ok Isaac Oró Y Se Cumplió Y Se Acabó El Cuento Verdad Pero Si Tú Lees El Versículo Anterior El Versículo 20 Básicamente Te das Cuenta Que Él Se Casó Con Rebeca A los 40 Años Y Después Más Adelante En El Versículo 26 Te das Cuenta Que Él Fue Padre A Los 60 Años Entonces Literalmente Literalmente Cuando Leemos Que Isaac Oró Por Su Esposa No Fue Que Oró Una Vez Por Su Esposa Sino Que Estuvo Constantemente Orando Por Su Esposa Por Su Familia Por 20 Años Es Más Yo Diría Que No Solamente Oró Pero Estaba Intercediendo Por Su Esposa Por Su Familia Como Cabeza Del Hogar Así Que El Punto Número Uno Que Les Quiero Regalar A Todos Ustedes Pero Específicamente A Los Padres Pero Esto También Sirve A Madres También Y A Futuros Padres Es Padres Oren Con Y Por Sus Familias Oren Con Y Por Sus Familias Y Si Les Estoy Transparente Esa 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 Donde Yo Personalmente Estoy Estoy Mejorando Verdad Porque Como Todos Nosotros Sabemos Que Tenemos Un ritmo De Vida Bastante Ocupado Tenemos Trabajo Tenemos Vida La esposa También Tiene Trabajo Si Tienes Hijos Más Grandes Es Que Hay que Llevar La Práctica De Esto A la Escuela De Lo Otro Y Cuando Termina El Día Cuando Realmente Todos Estamos Ya Todos Se Apaga Realmente Todos Estamos Cansados Y Uno Porque Lo He Visto En Mi Vida Es Que Cada Vez Que Yo He Decidido Lo Contrario Y Dicho No Sabes Que Si Mi Amor Tenemos Que Orar Tenemos Que Venir Juntos Y Aunque Sea Diez Quince Minutos Tenemos Que Venir Juntos Y Si Tienes 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 Esto Tiene Que Ser Parte Que No Cambia También En Nuestras Vidas Y Te Quiero Decir Padre Esto Es Tu Responsabilidad Esto Es Tu Responsabilidad Muchas veces Conocemos Y No Se Si Es Cultural Quizás Cuando Hablamos De Decirte Que Tus Oraciones Tienen Poder Y Tienen Un Poder Único Como Cabeza Del Hogar La Bendición Viene Por La Cabeza Así Que Te Han Dado Una Responsabilidad Clara De Orar Por Tu Familia De Pastorear A Tu Esposa De Pastorear A Tus Hijos Es Más Déjame Decirte Esto Cuando Oren Juntos Oren Con Sus Familias Y Por Sus Familias Y Cómo Esto Luce Cuando Están Orando Juntos Con Sus Hijos Ahí Cuando Están Orando Oren Por Ellos Hagan Los Partícipes De Que En la Oración Ellos También Pueden Hablar Oraciones De Vida A Ustedes A Tu Esposa A Tu Esposo Entre Hermanos Tú También Que Tu Esposa Cuando Ore Ore Por Ti También Que Vean Que Su Mamá O Su Papá Está Orando Por Su Papá Por Su Mamá Y Entre Ustedes También Papá Ora También Por La Mamá Por Tu Esposa Que Ellos Vean Que Se Aman No Solamente Emocionalmente Pero También En El Espiritual Que Ellos Vean Que Tú Estás Declarando Vida Sobre Sus Vidas Y Cuando Estás En Tu Tiempo Personal Con El Señor Ora Por Ellos Intercediendo Por Ellos Esto Siempre Debe Ser Parte De Tu Momento De Oración Personal Que Estás Intercediendo Por Ellos Por Nombre Por Cada Cosa Padres Les Animo Que Oren Sin Cesar Especialmente Con Tu Familia Es Sorprendente Es Sorprendentemente Que Que Cuando Hacemos Eso Verdad Hay Cosas Que Cambian Créeme Que Nuestros Hijos Y Nuestras Familias Nos Están Viendo Verdad Y Muchas Veces Decimos Que Queremos Que Nuestros Hijos Y Nuestras Familias Hagan Lo Que Hagan Lo Que Nosotros Decimos Pero Les Puedo Decir Que Ellos Van A Hacer Lo Que Nos Hacemos Y Sabes Yo Creo Que Ahora Mismo Especialmente En Este Momento En Esta Generación Necesitamos Padres Que No Solamente Sean Proveedores Financieros Sino También Proveedores De Cobertura Espiritual A Través De Nunca De Interceder Por Tu Familia Aunque Tome 20 Aunque Tome 30 40 Años Créele A Dios Así Como Isaac También Le Creó La Promesa A Dios Por Su Esposa Y Su Familia Otra Cosa Que Podemos También Aprender De Isaac Viendo Su Vida Y Este Les Voy A Dar El Punto Primero Y Después Los Vamos A Desempacar Es Esto Así Que Si Estás Tomando Notas Apunta Esto El Punto Número Dos Quiero Decirte Como Padre Como Madre Puedes Elegir Romper Una Maldición Generacional Y Comenzar Una Bendición Generacional En Tu Familia Al Elegir A Jesús Es Más Vamos A Hacer Un Contraste Rápido De La Vida De Abraham Isaac Dos Generaciones Un Padre Un Hijo Pero También Que Es Un Momento Isaac Obviamente Sabemos Que Fue Padre Y Podemos Ver Que Podemos Ver Unos Patrones ¿Verdad? Ahí Tenemos La Comparación Podemos Ver Unos Patrones Que En Cada Momento De La Vida De Cada Uno De Esos Hombres Ambos Fueron Presentados Con Situaciones Y Cada Persona Tuvo Que Tomar Una Decisión Que Evidentemente Afectó A Sus Descendencias Efectuaron A Sus Hijos Sea Bueno O Sea Mala La Decisión Así Que Podemos Ver Aquí En Abraham Por ejemplo Él Engañó A Abimelec Acerca De Que Sara No Era Su Esposa Podemos Leer Eso Ahí Están Todos Los Versículos Bíblicos Para Que Después Se los Dejo De Tarea Para Que Lo Puedan leer Verdad También Isaac Hizo Algo Vemos Ese Patrón También En La De Isaac Que Él También Le Mintió Abimelec Que Por Si Acaso Abimelec Es Un Título No Es El Nombre De Una Persona Es Como Un Gobernador Verdad Acerca De Rebeca Que Tampoco No Era Su Esposa Entonces Los Dos Padre E Hijo Verdad Quizás Uno Ve Y Dice Bueno Seis Capítulos Después En La Biblia Pero Realmente Fueron 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 Que Pasó Mintiendo O Engañando Fue Miedo Fue Miedo Porque Su Esposa Se Lee En La Biblia De Que Era Bonita Y Pensaba Que Quizás Lo Iban A Matar Porque Querían Estar Con Su Esposa Entonces Dijeron Mejor Vamos A decirle Que No Eres Mi Esposa Para Yo Ganarle Favor A Los Hombres Verdad También Podemos Ver Aquí Si Veamos En El Cuadro Sara No Podía La Historia De Agar Y Que Evidentemente Ahí Nace Ismael Pero Vemos En El Contraste Que Isaac Hace Algo Diferente Rebeca No Puede Tener Hijos Como Acabamos De Leer Verdad Pero Él Se Mantuvo Paciente Y Perseverante Y De La Misma Manera Como Vimos En El Primer Ejemplo Que Fue Una Decisión Tomó La Misma Decisión Como Hijo Él También Pudo Tomar Otra Decisión Diferente Y Él Dijo No Quizás Mi Papá Hizo Eso Pero Yo Voy A Decidir Esperar En el Señor Aunque Esta Misma Situción Se Me Es Presentada Yo Voy A Ser Diferente De La Mita Manera También Podemos Ver Que Abraham También Tuvo Claro Cosas Buenas Él Permaneció Obediente A Dios A Pesar De Sus Errores Verdad A Pesar De Todas Esas Cosas Él Se Permaneció Teniéndole Fe A Dios E Isaac También Dijo Voy A Ese Ejemplo Voy A Seguir De Mi Padre También Y Vemos Al Final También Otro 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 Tipo De Errores Que También Hace Abraham Y Es Que También Hay Esa Tendencia En Su Familia De Favorecer Un Hijo Al Otro Verdad Él Favorece Isaac En Lugar De Ismael E Isaac Hace Lo Mismo Favoreciendo Esaú Más Que Jacob Y Es Por Eso Que Si Viramos Esto Esto No Solamente Pasa En la Biblia Esto Nos Pasa En Nuestras Vidas Y Yo Creo Que Es Tiempo Como Padres Que Realmente Vayamos Y Decidamos Ser Guardianes Espirituales De Lo Que Pasa En Nuestras Casas En Nuestros Hogares Hay Cosas Que Quizás Nuestras Familias Padres Abuelos Tíos Primos Hicieron O Que Quizás Hacen Verdad Que Nosotros Podemos Reflejar Y Ver En La Palabra De Dios Y Decir Saben Yo No Quiero Que Eso Pase A Mis Hijos Yo No Quiero Más Esto En Mi Vida De La misma Manera Como Isaac Decidió Completamente Decir Eso Fue Lo Que Decidió Mi Papá Por Más Que Mi Papá Fue 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 Bueno Yo Voy A tomar Una Decisión Diferente Ahora Quiero Quiero manejar Esto Con Pinzas Con Cuidado Porque Tampoco No Quiero Que Esto Sea Porque Realmente Papá Perfecto No Existe Nosotros Como Padres Tampoco No Vamos A Ser Perfectos Verdad Entonces Yo Puedo Agarrar Y Decir Que Mi Papá Eso Y Papá Lo Otro La Verdad Es Que La Gran mayoría De Los Padres Hicieron Lo Mejor Con Lo Que Supieron Y Con Lo Que Tuvieron Así Que No Usen Esto Para Quizás Tratar De Decir Mira Lo Que Me Hiciste Papá Pero Al Contrario Para Que Cada Uno De Nosotros Reflejemos Personalmente En Nuestras Hoy De Decir Voy A Decidir Diferente Para Mí Y Para Mi Familia Y Entonces Para Yo Poder Decir Que Quizás En Mi Familia Había Adicción Pero Ahora Esto Hoy Acaba Conmigo Quizás En Mi Familia Hubo Pelea Entre Hermanos Pero Eso Acaba Hoy Conmigo Y No Se Va A Mi Familia Quizás En Mi Familia Hubo Divorcio Quizás En Porque Voy A Cortar Con Esa Maldición Generacional Así Que La Pregunta Que Te Dejo Padres Madres Es Esta Que Herencia Le Estás Dejando A Tus Hijos Y Sabes Yo Creo Que La Mejor Herencia Que Le Podemos Dejar A Nuestros Hijos Es La Herencia De Jesucristo Así Que Te Pido Te exhorto A Que Hoy Elijas A Jesús En Todas Tus Decisiones Carlos Me parece Interesante Tus Dos Puntos Uno El Primer Punto A La Oración Y Orar Sin Cesar Por Y Con Nuestros Hijos Yo Sé Que Eso Es Algo Que Todos Ya Sabemos También Que Y Lo Hacemos O Mejoramos Pero Yo Pienso Que En Mi Temporada Dios Me Ha Llamado A Que En Vuelva Mis Hijo A Que Oren También Por Nosotros Ya Desde Temprana Edad Porque Fue Mi Experiencia Que Cuando Comencé A hacer Tal vez Con Mi Hijo Mayor Era Un Poco Extraño Y Son Y Cosas Que Uno No Se Da Cuenta Lo Poderoso Que Es Ver Que Nuestros Hijo Ven Que La Dependencia Que Tenemos En Dios Y No No Decimos Que Solamente Confiamos En Dios Y No Hay Oración Eso Eso No Tiene Sentido Y También Lo Segundo Que Quería Del Segundo Punto De la La Maldición Generacional También Lo Puedo Ver En Mi Casa En El Sintido De Que Tal Mis Padres No Me Dieron Muchas Palabras De Afirmación Pero Eso Puede Ser Una Maldición Entonces Esto Es Algo Que Yo Sé Que He Trabajado Con Mis Hijos Cortando Ya Esa Línea Y Llenándolos De Amor Y Palabras Afirmación No Solamente Que Los Amo Sino Buscando Motivos De Exaltarlos De Decir Que Buen Trabajo Hiciste Que Bueno Lo Que Hiciste Por Esta Persona O Que Tuviste La Iniciativa De Ayudar A Alguien Y Son Estas Palabras Que Yo pienso Que Nuevamente Estamos Mostrándoles El Amor De Dios A Ellos Gracias Edward Bueno Creo Que Hay Dos Partes Que Me Llamaron La Atención Una Normalmente Mi Esposo Y Yo Hacemos Grupos De Vida De Matrimonio Y Una De Las Primeras Preguntas Que Hacemos Cuando El Grupo Llega Por Primera Vez En Nuestra Casa Es Déjenme Saber Si Están Orando Juntos Como Esposos Y El 90% Nos Dice No Y Si Nosotros Como Esposos Supiéramos Lo Poderoso Que Es Eso Porque Una Cosa Era Que Ore La Mamá Independientemente O El Papá Solo Pero Cuando Oran Los Juntos El Enemigo Lo Sabe Lo Poderoso Que Es Eso Lo Fortale El Fortalecimiento Espiritual Que Te Da Para Tu Hacer Eso Y El Enemigo Lo Sabe Por Es Que Los Matrimonios No Lo Hacen Pero A partir De Hoy Decimos Que Lo Vamos A Hacer Amén Así Que Esposo Que Está Aquí Dase Hogar Hoy Vamos Hogar Por Nuestros Hijo No Es La Mamá Eres Tú Un Solo Hombre Eso Donde Están Los Demás Hombre Eso Y Lo Otro Importante Varones De Dios Es Hoy Tú Puedes Cortar Esa Maldición Generacional Que Quizás Ha Habido En Tu Vida De Descendencia En Descendencia Porque Dios Lo Puede Hacer No Importando Lo Que Hay Pasado Lo Que Y Decir Hasta Aquí Diablo Puerco Te Burlaste De Mi Familia Yo Me Paro Firme Aquí Y De Aquí Para Adelante Se Rompe Toda Maldición En Mi Vida Para Mis hijos Para Mis Futuros nietos Amén A mí Me Tocó Un Hombre Que Me Encantó Mucho Porque No Sabía Que Él Había Tenido Familia Y Se Trata De Josué Y Como Ustedes Saben Josué Dice Que Fue Un Buen Padre Dicen Que Desde Muy Joven Obtuvo Mucha Sabiduría De Dios Estuvo Al Lado De Moisés Y Aprendió A Esperar En Dios Y A Tener Paciencia Padre Díganme Ustedes Paciencia Fue Un Hombre De Fe Y De Decisión Y Por Su Confianza En Dios Llegó A Ser El Líder De Su Pueblo Tras De Moisés Entonces Padre Que Estás Aquí Te Quiero Decir Que Es Muy Importante Con Quien Te Estás Rodeando Yo Pensé Que iban Mujeres Iban A Decir Amén Grito Grande El Día De Las Madres Nosotros Todos Hombres Decíamos Amén Entonces Las Damas Tienen Que Decir Pastor Amén Eso Estamos Hablando De Los Esposos Estamos Hablando De Hombres Que Van A Ser Padres Entonces Hoy Dios Nos Está Diciendo Mira Sabes Que Con Quien Estás Andando Papá Quien Es Tu Amigo Papá Quien Son Esas Personas Que Estás Rodeándote Eso Fue Una Característica De Hombres Sabios Rodeate De Hombres Sabios Hombres De Buenos Testimonios Que Tengan Buenos Testimonios Como Papá Esos Son Lo Que Mismo Fue Un Gran Guerrero También Podíamos Hablar Pero Hoy Quiero Hablarle De Dos Características Importantes Que Tuvo Josué Como Padre Miren En Ese Momento El Pueblo Israel Estaba Pasando Por Uno De Los Pecados Más Fuertes Que Dios Odia Que Es La Idolatría Y Le Tocó Luchar Le Tocó Pararse Firme Con El Pueblo Y Hoy Estamos Viviendo Casi Bueno Y A Lo Bueno Le Dicen Malo Y Nosotros Tenemos Que Agarrar Este Ejemplo Como Josué Y Decir Yo Aquí Me Paro Firme Y Esto Para Mis Hijo Para Mi Familia No Va A Pasar Ellos No Se Van A Contagiar De Lo Que Está Pasando En El Mundo Aquí Yo me paro Firme Como varón De Dios Y esta Cosa Va Diferente Y Lo Que Me Llama La Atención También Que Aunque En la Biblia No Aparece El Nombre Ni De Su Esposa Ni De Sus hijos Queremos Que Fue Un Hombre Casado Lo Mismo Pasó Que Con Pedro ¿Cómo Nos dimos Cuenta Que Pedro Es Un Hombre Casado Cuando Sanó A Su Suegra Cuando Jesús Sanó A Su Suegra O sea que Jesús Ama Mucho a las Suegra Las Suegras Son Especiales Pero Mira lo Importante Y Esto Es Un Versículo Que Yo Les Quiero Regalar A Ustedes Hombres De Dios Que Yo Los Amo Mucho Yo Me Preocupo Mucho Por Ustedes Hombres Varones De Dios De Esta Iglesia Porque Queremos Que Sean Hombres Fuertes Hombres Íntegros Hombres Que El Enemigo No Se Pueda Meter Con Ustedes Entonces Quiero Regalar Este Versículo Que Está En Josué Capítulo 24 Versículo 15 Dice Así En El Nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Acaso Optarás Por Los Dioses Que Tus Antepasados Sirvieron Del Otro Lado Del Éufrates O Preferirás A Los Dioses De Los Amorreos En Cuya Tierra Ahora Vives Pero Josué Se Para Y Dice Pero En Cuanto A Mí Mi Familia Nosotros Distinguir Claramente Dos Cualidades De José Y Quiero Decirle Papá Como Padre Nosotros Tenemos Que Crear Un Círculo De Protección Sobre Nuestra Esposa Sobre Nuestros Hijo Para Cuando El Enemigo Se Pare A Tocar Esa Tierra Ese Círculo De Protección Tú Le Dije Al Enemigo Papito Te Equivocaste Aquí Estoy Yo Como Cabeza De hogar Dios Me Ha Dado La Autoridad Para Luchar Por Mi Esposa Y Por Mis Hijos En El Nombre Del Señor Y Ese Enemigo Se Tiene Que Ir Dios Te Dado La Autoridad Recuerda No Te Vivo De Acuerdo A Los Valores Y Principios De Dios Eso Lo Que Dios Quiere Hoy Hombres Que Se Paren En La Brecha Y Digo Sabes Que Yo Voy A Servir A Dios De Acuerdo A Los Principios Que Dios Me Ha Dado A mí Eso es lo Que Él Desea de ti Entonces No Esperó Que Otros Vivieran Por Él Esa realidad y por eso que Dios También Le Hablaba Mucho A José En El Capítulo 1 Y Dios Te Dice Papá Que Estás Aquí Esfuérzate Y Sé Valiente Esfuérzate Y Sé Valiente Aprétate Los Pantalones Espirituales Y Dale Para Lante Porque Yo Estoy Contigo Papá Así Que Varón Que Estás Aquí Dios Te Ha Dado Una Autoridad Especial A Ti Él Quiere Que Tú Le Sirvas Con Todo Debemos Como Padres Tomar La Decisión De Servir A Dios Nosotros Como Padres Somos Los Sacerdotes De Nuestra Familia Somos Los Atalayas De Nuestros Hijos Somos Los Pastores De Nuestra Familia Tú Eres Un Pastor Si No Lo Sabía Hoy Te Estoy Diciendo Dios Te Ha Dado Un Pastorado Hombre De Dios Cuando Te Presente Delante De Dios Dios Te Va A Preguntar Qué Hiciste Con La Esposa Y Los Hijos Que Te Di Ese Es Tu Primer Ministerio Como Varón Y Hombre De Dios Y Como Segunda Característica Como Cabeza De La Familia Y Responsable De La Crianza Y Liderazgo Él Se Comprometió A Ser Un Buen Ejemplo Él Se Comprometió A Ser Un Buen Ejemplo Hermanos Si Nosotros Se Van A Someter A Ellos Papá Que Estás Aquí Entre Más Tú Te Sometes A Dios Tu Familia Se Va A Someter A Ti Entre Más Tú Demuestres Yo Voy A Orar Mis Hijo Me Van A Ver Yo Voy A Ayunar Mis Hijo Me Van A Ver Yo Voy A Adorar A Dios Con Los Brazos Arriba Para Que Ellos Me Vean Ese Es Ejemplo Que Como Padre Le Tenemos Que Dar A Nuestros Hijo Ser Real Quítate La Máscara Delante De Ellos Que Ellos Vean Que Tú Realmente Eres Un Hombre Que Amas Y Sirves A Dios Que Tú Eres En La Iglesia Lo Mismo Que Fuera De La Iglesia Que Estás En El Trabajo Eres El Mismo Y Tú No Cambias Eso Lo Que Dios Quiere Un Hombre Real Un Hombre Verdadero Que Seamos Ejemplo Para Cada Uno De Nuestros Hijos Tus Hijo Están Viendo Lo Que Tú Estás Haciendo De La Manera Como Tú Adoras De La Manera Como Tú Lees La Palabra Ellos Lo Están Viendo Así Que Varón De Dios Te Insto A Que Cuando Tú Hagas Algo Para El Señor Que Ellos Te Vean Y Espero Que Las Madres Me Digan Amén Ahora Lo Que Le Voy A Decir A Los Papás Padres Cuando Venimos El Domingo La Iglesia No Es La Mamá La Que Tiene Que Levantar A Los Niños Para Bañarlos Y Cambiarlos Eres Tú Como Papá Que Se Tiene Que Levantar Y Decir Papito Esposa Mía Nos Vamos Para La Iglesia Vamos A Adorar Y Amar Al Señor Vamos A Demostrar El Enemigo Quién Es El Que Manda En Esta Casa Eso Como Varón De Dios Es Lo Que Tú Tienes Que Hacer Levantarte Y Decir Yo Soy El Padre Espiritual De Este Hogar Y De Aquí Vamos A Seguir Adelante Lo Día Que Nos Da Dios Te Lo Da En El Versículo 9 En El Capítulo 1 Versículo 9 De Josué Que Te Dice Yo Estaré Contigo Donde Quiera Que Vayas Padre Esposo Que Estás Aquí Dios Está Contigo Cuando Tú Lo Honras De Verdad Cuando Tú Te Paras Firme En El Amor Que Dios Te Ha Dado En Esa Responsabilidad Dios Te Va A Respaldar En El Nombre De Jesús Amén Amén Que Buena Palabra Y Creo Que Un Comentario Que Puedo Agarrar Y Decir Es Que Realmente Como Nosotros Como Padres Es Tomar Esa Esa Responsabilidad Verdad Dios Nos Ha Llamado A Nosotros A Los Padres La Bendición Viene Por La Cabeza Y Tú Eres La Cabeza De Tu Hogar Y Muchas Veces Quizás Eso Ha Mientras Más Me Sujeto A Jesús Mi Familia Más Se Va A Sujetar A mí Precioso Pastor Gracias Y Yo Quería Confirmar Pastor Que El Punto Que Compartiste Es Acerca De Con Quienes Nos Estamos Rodeando Yo Doy Gracias A Dios A Mis Padres Espirituales Que Estuvieron Que Conocimos Y Desarrollamos Relaciones Desde Cuando Nosotros Nos Mudamos De Venezuela Nuestra Feminina Cuando Vino Vinimos Todos No Todos Mis Hermanos Llegaron A Seguir En Su Fe Y Yo Sé Que Gracias A Las Personas Que Fueron Mis Mentores Que Eventualmente Fueron Así Que Nos Acogieron Y Que Conocimos Que Nosotros Intencionalmente Hicimos Todo Posible De Estar Cerca De Ellos Fue Que Yo sé Que Gracias A Ellos Ahora Estoy Aquí Con Mi Familia Así Que Yo Les Motivo A Que Piensen Con Quienes Están Ustedes Rodeados Y Que Valoren Y Que Honren Aquellas Personas Que Hicieron Una Diferencia En Sus Vidas Que Les Acercaron Más A Dios Amén 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 Un fuerte Aplauso Al Señor Y Venimos Delante De Tu Presencia Primero Que Todo Gracias Porque Tú Eres Nuestro Padre Celestial Nuestro Padre Por Excelencia Gracias Señor Porque Tú Eres El Primero Que Nos Dado El Ejemplo De Ser Un Buen Padre Señor Y Ahora Ahora Mismo Señor Yo oro Bendigo A Cada Padre Aquí Presente Futuros Padres Padres Espirituales Señor Para Que Tú Lo Bendigas Para Que Tú Lo Guíes Señor Y Para Cada Hombre De Esta Iglesia Señor Puede Amarte Con Todo Su Corazón Señor Que Ellos Puedan Entender Señor Que Tú Los Amas Que Tienes Grandes Cosas Para Ellos Para Que Ellos Puedan Luchar Por Sus Hijos Por Sus Esposas Y Por Sus Hogares Señor Para Que Mantengamos Matrimonios Felices Yo cancelo Toda Palabra Divorcio En Matrimonios De Iglesia Vertical Señor Y Honro A Cada Varón En Este Día Señor Los Bendecimos Y Los Cubrimos Con Tu Santo Espíritu Señor En El Nombre De Jesús Y Su Pelo dice Amén 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 Amén